Música Creo que la palabra clave es incertidumbre. La pandemia llegó de forma repentina y hemos tenido que ir gestionando todo aquello que desconocíamos sobre la marcha. Con lo que conlleva ese desconocimiento, un poco el estrés por la cantidad de cambios día tras día, el miedo ante lo desconocido. La gestión de esa incertidumbre por nuestra parte y la de los coordinadores yo creo que ha sido lo fundamental. Mis compañeros lo han sido todo a la hora de superar el día a día. Una de las peores cosas quizá que esta pandemia nos ha traído es el aislamiento, sobre todo en ese inicio cuando había un confinamiento más estricto. De casa al trabajo y del trabajo a casa. Ellos han sido un poco la vía de escape. Por suerte, tengo la tremenda suerte de contar con compañeros a los que puedo considerar amigos de los de verdad, que eso yo creo que es lo mejor. De mi equipo de trabajo destacaría esa misma palabra, equipo. He trabajado en bastantes sitios anteriores y en la mayoría siempre ha habido el típico buen rollo. Pero aquí se crea algo más. Tantas horas juntos, el hacer vida también fuera del hospital, eso te permite conocerte a otro nivel. Yo sé que ellos van a estar cuando yo necesite algo y yo estaré ahí cuando ellos lo necesiten. Todos vamos a una, lo que viene siendo la definición de equipo. Tras esta etapa se ha demostrado que por encima de todo las personas son lo fundamental. Son las que van a aportar ese plus de hospitalidad que tanto se pide aquí. Hay que cuidarlas porque de verdad merecen la pena. Es una inversión segura en mejorar la asistencia al paciente. En este hospital pasa algo curioso y es que se crea una especie de efecto de familiaridad. Es tu lugar de trabajo pero lo sientes como algo tuyo. No sé si será la forma de trabajar, las personas, pero lo sientes como algo tuyo y en ese sentido me encantaría verlo crecer.